Muy buenos días a todos, querido arzobispo, querido don Mario, querido alcalde Daniel, querido presidente de la Diputación, querido secretario general Gonzalo, por supuesto no me olvido del vicepresidente de la Fundación Octavo Centenario, querido Michel, delegado, director general, delegado de la ONCE, querido Ismael, que también te veo por aquí, autoridades, eclesiásticas y civiles, amigos todos. Gracias a todos. Muchas gracias por vuestra presencia en el acto de presentación de LUX, yo creo que todos han grosado el nombre, lo adecuado que es además para esta edición en los actuales momentos que estamos viviendo. La vigésimo quinta edición de las Edades del Hombre, que como también se ha señalado aquí, constituye una seña de identidad para Castilla y León y un referente nacional e internacional de nuestro arte sacro y, como ha comentado también Gonzalo, un orgullo el que tengamos esta muestra expositiva o estas muestras expositivas y esta fundación con todos estos años ya de éxito de los proyectos que se han llevado a cabo y que realmente podamos decir que es marca Castilla y León. Así que gracias, Gonzalo. Bueno, llevamos ya muchos años y mucho tiempo también trabajando en este nuevo proyecto expositivo que se va a inaugurar próximamente, como sabemos, en las tres sedes que acogen la edición, Burgos, Carrión de los Condes y Sahagún, y que hoy presentamos oficialmente. Y debemos estar muy satisfechos del gran trabajo realizado, porque en una situación tan difícil como la que estamos atravesando, se ha conseguido tener lista y preparada esta exposición. Y aquí, aunque lo voy a hacer otras veces a lo largo de la intervención, pero hay que hacer un especial agradecimiento a Gonzalo, al secretario general de la Fundación, también al vicepresidente de la Fundación Octavo Centenario, a todo el equipo que ha participado de la Fundación Edades del Hombre en la preparación de esta muestra, por supuesto, también a la Dirección General de Patrimonio, representada aquí por su director general, porque no ha sido fácil. Hace no tantas fechas pensábamos que incluso no iba a ser posible. Y ha sido el tesón, la voluntad, las ganas, también el ver la luz al final del túnel, lo que nos ha movido. Pero hace unos meses, cuando se propuso, tanto a la Fundación como a la Consejería de Cultura y Turismo, esta exposición con tres sedes, al octavo centenario de la Catedral de Burgos, el Camino de Santiago corrió mucha tinta en su momento, cuando la realidad es que no era de la manera en que se contaba, que siempre fuimos de la mano, que el trabajo conjunto, como ha destacado Gonzalo, el caminar juntos, las ganas de colaborar, la colaboración institucional, público y privada, es lo que nos ha movido, lo que mueve y lo que debe movernos para que este tipo de proyectos, que además quieren ser un revulsivo en este momento en el que estamos viviendo, y ahí también tiene mucho que ver el vicepresidente de la Fundación Octavo Centenario, que quieren ser todo un revulsivo para un sector o para unos sectores que lo están pasando tan mal, como es el sector de la hostelería, como es el sector de los hoteles, como es el sector del turismo, como es el sector de la cultura. También el alcalde sabe mucho de eso, de lo que están pasando en nuestras ciudades de Castilla y León. Queremos realmente que sea un revulsivo por eso. De verdad, hay que agradecer encarecidamente a Gonzalo, a Michel, al director general de Patrimonio, el esfuerzo y el tesón que se ha llevado a cabo para que esta exposición por fin vea la luz. No se puede bajar la guardia, sin embargo, ni un segundo ante la situación que tenemos, pero tenemos que seguir avanzando hacia la tan ansiada normalidad y esto lo conseguimos en cada pequeño paso que vamos dando. Hoy yo creo que no estamos dando un pequeño paso, sino además un gran paso. Como saben, desde el Patronato de la Fundación Edades del Hombre y desde la Junta de Castilla y León decidimos celebrar una edición especial en este año 2021 con motivo de la celebración del año Jacobeo y en el marco de los actos de conmemoración del octavo centenario de la Catedral de Burgos, dos eventos clave desde el punto de vista cultural. Se trata, y así lo veíamos, de una oportunidad única para poner en valor la unión de estos dos bienes con reconocimiento mundial que atesora la provincia de Burgos, por supuesto, además de Atapuerca, aumentando aún más su visibilidad y su capacidad de atracción cultural, turística y de activación de la economía local, cuestiones que cuentan con el apoyo decidido de la Junta de Castilla y León. Desde la Consejería de Cultura y Turismo, hacemos realidad este proyecto no solo a través de la financiación del ciclo expositivo, sino además con acciones de restauración sobre el patrimonio, tanto de piezas como de inmuebles y también con un importante trabajo a nivel promocional y turístico. El apoyo económico de la Consejería, sin tener en cuenta la parte de promoción turística, superará los 2.200.000 euros. Pero estamos seguros de que LUX va a ser uno de los principales acontecimientos culturales y turísticos de Castilla y León durante este año. Yo creo que va a ser el gran acontecimiento cultural de España a lo largo de este año. Y con el objetivo de que esta muestra se convierta en un nuevo éxito organizativo y promocional, tanto para las localidades donde se localizan las sedes, como para las provincias de Burgos, Palencia y León, y en general para toda Castilla y León, desde la Consejería de Cultura y Turismo, trabajando siempre de forma coordinada con la Fundación Edades del Hombre, se han diseñado un plan de promoción de las Edades del Hombre 2021 que comprenderá acciones destinadas a la promoción y comercialización del producto. Estas acciones ya comenzaron el pasado día 20 de noviembre con la presentación de la imagen oficial, Gonzalo junto al vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Asimismo, se promocionará la exposición de las Edades del Hombre desde nuestra red de oficinas de turismo y la presentaremos en todos los encuentros profesionales de ferias nacionales e internacionales en que participemos. Se está elaborando un folleto para complementar las visitas a las cinco sedes y dinamizar las poblaciones cercanas con diferentes propuestas de experiencias turísticas que complementen la visita a las exposiciones, como recomendaciones de visita a zonas de gran riqueza patrimonial en torno al Camino de Santiago, al Románico, a conjuntos históricos y localidades llenas de encanto. Pretendemos también realizar una promoción de la exposición mediante visitas puerta a puerta, agencias de viajes, personas, grupos, asociaciones. Por supuesto, se utilizarán nuestros canales de promoción habituales, como la página web de turismo y nuestros canales en redes sociales. Este año, el programa Apertura de Monumentos, que se desarrollará en los meses de verano, siempre teniendo en cuenta la situación sanitaria, que será la que marque las actuaciones que se realicen, tendrá como hilo conductor el Camino de Santiago, con el objetivo de incrementar las propuestas turísticas, culturales y patrimoniales en colaboración con las diócesis de Burgos, Palencias y León. Igualmente, el plan de promoción contempla una campaña específica dentro del plan de difusión de la Junta de Castilla y León, en medios de comunicación regionales y nacionales, así como en diferentes soportes promocionales, con motivo del lanzamiento y, posteriormente, como refuerzo de la campaña. Estas son, de manera esquemática, algunas de las actuaciones que se van a realizar en materia de promoción. Pero, estando en esta capilla y estando en esta catedral y teniendo como una de nuestras señas de identidad, también lo ha comentado Gonzalo, lo que es la restauración y la conservación de bienes culturales, la restauración y la conservación de nuestro patrimonio, hay que destacar que ejemplifica, además, perfectamente, la línea estratégica de la Consejería de Cultura y Turismo sigue en materia de patrimonio cultural, buscando fórmulas de gestión coordinadas y concertadas, donde prevalezca la corresponsabilidad de todos en el cuidado de nuestros bienes, desde una óptica moderna y de sostenibilidad en la intervención pública, lo que ha supuesto el trasaltar la restauración del trasaltar de la Catedral de Burgos. Desde la Consejería de Cultura y Turismo y en colaboración con el Cabildo, hemos llevado a cabo un importante e innovador proyecto de investigación, restauración y difusión para revalorizar aún más, si cabe, como un señor, esta joya arquitectónica que es la Catedral. Durante varios años hemos trabajado de manera coordinada para buscar una solución a los problemas de conservación que presentaban los relieves del trasaltar del templo, el único reconocido singularmente por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, una intervención que ha supuesto una inversión de más de un millón de euros, que ha sido financiada por la Consejería y por el Cabildo Catedralicio aproximadamente en un 50%. Siempre la colaboración, siempre la cooperación. La restauración y puesta en valor de los relieves comenzó en 2018 y a lo largo de los tres años que ha durado su ejecución, se han llevado a cabo diversas actividades en torno a la misma, tales como la celebración de jornadas técnicas y la organización de visitas con el objetivo de acercar al público el valor cultural de los relieves del trasaltar y de la Catedral en su octavo centenario. Por todo ello, entendíamos que resultaba especialmente pertinente la elección de este aseo dedicado a Santa María como una de las sedes de la 25 edición de las Edades del Hombre, cuya figura protagonista del relato no es otra que la Virgen María. Quiero felicitar nuevamente y expresamente a la Fundación Edades del Hombre por el acertado mensaje de la muestra expositiva, pues como nos ha recordado el secretario general, es destacadísima la presencia a lo largo del Camino de Santiago, a su paso por esta comunidad de numerosas iglesias, ermitas y monasterios con advocación mariana. Y también aprovecho para agradecer nuevamente a la Fundación su enorme esfuerzo organizativo, así como a todos los agentes implicados en la promoción, difusión, restauración, programación y comercialización de este gran evento cultural y turístico que estoy seguro va a volver a posicionar a Castilla y León como destino de referencia a nivel nacional e internacional. Y para terminar, no me quiero olvidar, porque creo que además es de justicia hacerlo, el realizar un especial reconocimiento a todos los sanitarios, a los médicos, a todas aquellas personas que han trabajado denodadamente y lo siguen haciendo durante todos estos meses para cuidar y para velar por nuestra salud y que va a permitir que muchos de nosotros, muchos de los futuros visitantes, turistas, viajeros, peregrinos puedan estar presentes en estas exposiciones a lo largo de los meses en que va a tener vigencia. Muchísimas gracias a todos y vamos a disfrutar de estas edades. Gracias. Gracias.